Me perdí caminando por Madrid Contando estrellas en París Cenando en Nueva York Solo así, perdiendo todo Comprendí que no tenía valor Sin ti, mi pobre corazón Y luego de una luz brillante Que desde lejos me dijo Ven, eran capos como diamantes Y en ese instante yo sufrí todo Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Yo tengo todo Es suficiente con tus ricos besos Que pobre tan rico soy Eres mi tesoro Que pobre tan rico soy Con los ricos besoso Y uno tamaño nadie Y dos mayores tan Y uno tamaño nadie Y uno uno Portopou Y uno Y lo común Y uno